Matan al crawler wey, pues yo creo que es el ultimo wey Hijo de la verga Ya lo mato el pendejete No mames, tronote, ¿dónde este wey? Que tronote, que la verga Pues si, pues si era uno de esos No, pues ya valio verga wey Cámbiala, cámbiala wey No mames, llevamos otra hora wey, vete a la verga Empezamos a las doce wey, no mames En las dos y nueve empezamos wey Ponle dos y media porque la primera vez nos mataron wey Por todo y por vales se me acaban wey Pues si wey, así wey, nos están recargando acá, que se les acaba wey Que pedo Que pedo, que pedo Igual están recargando wey, y el 36 están en topis, no? Ahí voy, voy por vales, no están en guardia Salen perros, si wey Bueno, Rola, si es lo mismo que este pendejo No, y de donde voy a recargar? De la M16 Ya lo encerraron ahí al pendejete Ese es un chango? Puta madre De madre wey Cuidate a recucirlo Rola Yo también estoy en el chango 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 ahorita Ya lo aventé wey, vete, vete Ahora les disparales Ahora vete a la verga wey Lo agarraron como la cinta Este wey no les dispara wey, vale verga no mames No me digan que es mi pendejo Rola Lo agarraron como volví mis chapanecos wey lo violaron Bájate ya la verga acá la caja Ahora subimos otra vez La pendejo wey si me vas a matar No me vas a matar No me vas a tomar Este wey esta bien pendejo ¿Para qué cambias usando? Te digo también pendejo ¿Para qué verga wey? Trae la puta pedorra entonces ¿Cuántas balas traías todavía? Estaba nueva cabrón No la habías usado para nada wey No la habías usado para nada wey Pues si no la habías usado para nada esa pinche Pedorra wey para que te saliste Es que te gusta a mi pendejo wey Es que es por baño no hago eso wey Pero no la habías usado nada para nada esa pinche pedorra cabrón La traías nueva Por eso Uy dios Por eso Pendejo ni siquiera sabes de lo que te estas hablando wey Pinchoso varón agarró wey No voy a alcanzar a matar a todos wey Hay tres changos Uno wey No pues va a valer vergas wey Si prudio Prudio Por que los ovaras no quiso reparte wey Piensa si eres este pendejo Cadáj Ufff Trabando esa puta pedorra Atrayendo esa puta pedorra cabrón a mi Puta Que de verdad a este cabrón Por necio wey Mira Está matando este wey solito Ya te me mate el sueco pui Ya mato me mato me mato Ay, güey, qué bonito lo rebotó Mira cuántos hay ahí, güey Ya pinche cala hizo la pura coñeta, güey Mira, rola, estás muerto Lea mi nicky play, güey De mi cuenta ¿Qué? Lea el link que tengo en mi cuenta de play, cabrón Oh sí El oso varas, el oso varas dice Oh, that's what I call a gulag Ya se me acabaron las varas, güey Come quickly, I'm surrounded Y ahora Este no... No mames, sí, tres varas Hey, look at what you're going to do, güey Hey, look at what you're going to do, güey Ha! You can not even be able to insult me Ah, porque no me traes un chango, ¿eh? Sí Mira qué hay ahí, ¿qué? ¿Qué sabe, güey? No se acercan a ver Balas, güey, balas No, no se acercan a ver No, pero nada, sí estoy mirando yo, son balas No, pero nada Estos manos no los puede agarrar, güey Now that's what I call a gulag ¿No puedo agarrar tú la cámara, Roland? Yo sí puedo, eh Mira, mira, mira Mira, mira No te compras de la pared, güey No te compras de la pared, güey Pero cuando salgan, no salgan para allá Como el pendejo del Calais, güey Vete por allá arriba y te vas a dar toda la vuelta, güey Yo este simbio daba la vuelta, ah Sí, güey, porque si te saliste así con el pendejo este Me entierran, güey ¡Bad health cakes! ¡Bad! He is persistent Like begging peasant Ah, vale, yo creo que ya los va a matar a todos, güey No, no vodka for you Ahí viene otra pinche pelotona Ya no más son dos, güey Hijo de ese pinche madre Siguen llegando, güey Este hauces a montones He is scrolling back to me Just like good woman, eh Looks like I didn't get all of him Mira, otras balas, cabrón Stand up and say that to my face No te shismoso Boom! You are dead Y se ve que puta sea, güey Mira, siguen llegando más, cabrón Ya se me acabaron las balas, ahora sí, güey Me quedan 40 Meet the fury of the red army Either I'm surrounded or I'm seeing double Mira, estos güeyes siguen llegando Come, let's dance the Yabushka I just killed a billion zombies Fire's more helping me Cuando se caiga algún güey, déjalo que se muera Mira! Puta madre Que paso, güey? Mira! Los obaras Ahí está abajo Me cerrano, güey Avientate, calaca Oh, mano, güey Si se baja, güey Te han regalo a los obaras en la casa, güey El armo verde no puede ser en la rueda ¡Estoy encargado por los peces! ¿Por qué? Con ella levantar a ese pendejo Me hubiera dejado y yo me hubiera quedado y hubieras hecho eso, güey ¿Qué comer, cabrón? Vale No, nada, me siguen saliendo con tu zombies, güey No, voy a alcanzar a matar a todos, güey Mira Una casa Como Juan Romo ya me había conocido, güey Vale verga todo esto Todo por el pinche oso vara No mames, estos putos nos dejan de salvijir, güey Mira Madre, tengo una pinche boluda Mira, mira, mira No, no, no Estaban aquí Ahora no Están aquí Ahora no ¡Such es la vida en esta... ¡Dijo! ¡Están todos alrededor de mi ahora! ¡Ey! Mira lo que estás haciendo al piso Estaban aquí Ahora no Están aquí Ahora no Están aquí ¡Están aquí! Mira No me salga con mamas No se acaban wey Voy a ver si no vienen mas por ahi Parece que ya no Hay vienen wey Mira No se acaban wey Y ya no me quedan 27 malos wey Mira No, ya no los alcanzé a matar wey Si wey Si wey Se meten las granadas ahi wey Mira wey Es que los sobaras wey Vale verga Mira Ya no vengan Ya no vengan Mira Mira No se me va a perder Un poco Su hijos se vuelven anonimados Creo que estoy solo ahora No se parece que Cualquiera No se va a durar mucho Pero ya no llame Ya no tengo nada wey Ayer hasta que ram ¿Llegaron? 33 33 ¿Por qué el paso barra no es tan ancho? Parece que ya no vinieron más wey ¡Llegaron! 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 ¡Vamos allá! ¡Llegaron! ¡Pero suave, mamán! ¡No, si! ¡Suscríbete! so much easier looks like I didn't get all of him Nikolai cannot die hey the drives either I'm surrounded I don't know what I'm talking about are you getting it? no no Greg Dolphin your children are becoming annoying 10 11 12 13 14 15 15 15 16 I'm gonna enter 16 16 17 No tengo niña 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 No me diste cuantos putajos me metio wey Pues me voy a ir a mejorar un arma Ay que madre Ya valiste verga A mejorar la de 500 no Fíjate porque esta madre me va a matar wey Viste como soy una puta lagartija brincando Viste como soy una puta lagartija brincando Ay soy bien penderos Estaba aca arriba Ves pincho sobaras mamila Pinche calavera Te vas a hacer pinche mofoso varas Vale verga wey Si wey pues me voy a ir a mejorar wey Ya que chingado Si wey pues me voy a ir a mejorar wey Ya que chingado Andale tu No mames que si pudieras Y como baja el pendejo Ah pues es cierto Si la loco se puede salir wey No pues me voy a ir a mejorar wey A ver que chingados hago Ponte el arraigón porque corro webo son El oso barra se va a traer aquí, córrele, córrele Ahí está linkeado, ¿no? Ah, no, yo no lo linkeé, wey ¿Dónde está la caja, wey? Ah, ahí, no Ah, ah, ah Ah, ah, ah Esta araña va bien rápido Qué cuchillo I never met a MG, I didn't lie Te hubieras mejorado, wey Hace pinche horas parece no debo el cabrón, ¿eh? ¿No está linkeado? Pero me estuvieras dando la vuelta en putiza ¿A dónde vas? Por lo menos vamos a llegar al 35, wey Está cerrada la puerta de arriba La mapa está cerrando toda la ventana Ya nos faltaban muchos, wey Ya no te vas a poder meter, güey. Que parada. No se mueren, güey. Oh, no. Mira cuantos se van, güey. Tamba, ¿y ahora qué hago, güey? No hay muchos, no hay muchos, güey. Déjame agarrar buenas armas, güey. Quiero la Thundercorn. La de 500. No hay muchos. No hay muchos. Ay, este pendejo no lo vi. Creo que estoy solo ahora. No parece que no hay nadie. Por tu pinche culpa, pinche salado, güey. Mira. Este güey es un salado, güey. Juntó más el Roller que yo. Qué puto. Pero maté. Pero maté. Maté más que el Roller. Pero mira mis montantes. No mames, güey. Este es un chingo. Pero no mames. ¿Cuántas veces? No mames. No mames. No. No. Gracias.